Y ha relegado también sistemáticamente a la provincia de Formosa. Desde el año 2006, 2016, el gobierno de Mauricio Macri le ha hecho perder a la provincia más de 3.500 millones de pesos de coparticipación en términos reales. Ha paralizado obras claves como el gasoducto, la ruta número 11 desde el tramo de Tatanea-Mancilla, la ruta número 9 de Bañaderos al subteniente Perín, la planta potabilizadora de agua en la localidad de Clorinda, y no ha incluido en ninguno de sus presupuestos una obra clave para el modelo formoseño, que es el acueducto para el desarrollo provincial, para el desarrollo productivo. E irrisoriamente lo ha incluido en el presupuesto del año 2023. Toda una caracterización de este gobierno que especula, que funciona como gobierno de ocupación, como plataforma de los intereses extranjeros y que no responde a los intereses de los argentinos. Frente a este gobierno oligarca se ha levantado el modelo formoseño con toda la potencia de su voz. Y frente a las consecuencias, o acompañando las consecuencias de este modelo oligarca, yo le digo más experimento oligarca porque no tiene consistencia, han sido cómplices los personeros de Macri en la provincia de Formosa. Me refiero particularmente al diputado Martín Hernández, que acompañó con su firma cada uno de los presupuestos que castigaron a la provincia de Formosa. También me refiero al ex ministro de Agroindustria, Ricardo Burgayle, que cuando entonces ministro, se jactaba de que los argentinos no habíamos acostumbrado a comer barato. El ministro Burgayle, en el ejercicio de su gestión, llevó adelante uno de los hechos más significativos en contra del pueblo en 70 años de historia nacional, desde antes del periodismo hacia acá. El ministro Burgayle, a través de la eliminación de las retenciones y en conjunto con la devaluación del peso, hicieron que la comida de los argentinos se dolarizara. Duplicaron el precio de la comida de los argentinos. Le quitaron de la boca la comida a los argentinos. Ni el ministro de Economía de la última dictadura militar, José Alfredo Martínez II, se animó a tanto. Eso pinta de cuerpo entero a lo que es el gobierno de Mauricio Macri. Frente a esto se erige el modelo formoseño, la hoja de ruta de los formoseños, donde se sintetizan los intereses, los anhelos, el ideal de cómo soñamos, pensamos y trabajamos día a día los formoseños para que sea nuestra comunidad.